Se llega el otoño y con la temporada caen los precios en Mercado Fresco. Los especiales de esta semana son Pechuga de pollo sin hueso a 99 centavos la libra 10 millos de res a 2.99 la libra Solo en filete Espinazo de puerco mixto a 99 centavos la libra Camarón con cabeza a 3.99 la libra Piernitas de pollo 59 centavos la libra Limón verde 10 por 1 dólar Naranjas 4 por 1 dólar Tomate roma 69 centavos la libra Aguacate 4 por 5 dólares Aguanesle 24 botellas 3 por 10 dólares Cereales Honey Bunch of Oats 13, 18 onzas 3 por 9 dólares Refrescos Best Choice Soft Drinks de 2 litros por 89 centavos cada uno Totopos de maíz fritos ley, doritos y nachos 2 por 5 dólares Los esperamos en Mercado Fresco Siempre fresco, siempre grandes ahorros La tuya de luz La tuya de luz ¡Gracias!